¿Cómo vos lo tomes? ¿Tienes una duda? ¿Quién hizo famoso a quién? ¿Quién hizo famoso a quién? ¿Oye lo que dice? Nosotros dos lo hicimos famoso. Tengo el primer video donde yo bailé con él, que es a la Rivera. Vaya. ¿Quieres para ir a estas cosas? Si compruebe a mano, ahora te lo puedo probar. Oiga, mía, un calentón. Ustedes dicen que las dos han hecho cosas. Ustedes han hecho cosas. Ustedes han hecho cosas. Ustedes han hecho cosas. Ustedes han hecho cosas. Marcos. ¿Cómo lo haces así? ¿Cómo lo ves aquí? ¿Cuándo habías estado y todos los'veastados? ¿Cuándo habías estado? Aquí hay una cosa. Aquí hay una cosa, que no, al duro. Mirá, aquí hay una cosa. Ustedes usan el favor, no se les asita a se mover. Vaya. ¡Vaya! Vaya, sirv. ¿Vaya? Vay. Pasen. Miren, ve, ¿por qué pasan solo peleando ustedes? ¿Y usted por qué se hace tan rogado siempre? No respetan que andan con dos damas ¡Ah, no! La Silvia no la tomé en cuenta ¿Y qué le pasa a usted? Es que le agarrape De verdad que debemos de ponerle un compasio a los dos Y el mismo dije que te portase bien y a él le damos aquí Y él está comportando como tenemos Vaya, un palito El pie de acá luego está rogando Ahí ya se ve Es que si te agarra pello Pero te agarra más pello cuando yo ando No, siempre le agarra así De feo ¿Qué quiere que lo anden rogando para todos? No, no ¿Quién? ¿Quién? Yo te voy a ir a acudir Aquí Aquí tenemos aquí Ellos los invitados ¿Cuándo están pronto y dice? Bueno, ellos los invitados aquí Es porque Quieres que estén con ellas También Porque uno hay que apoyar cuando la gente se enojo a uno ¿Tengo otra rica? Yo los traje aquí para que se cuenten Para que cuenten ustedes Uno ¿Cómo que contemos? Uno Uno Tres Cuatro Cinco No sabe cuándo me lo va después, dice Espérame Hay un video de los que están contando a los hombres De la boyita le toca el cinco Tienes el peso que es lo que le dicen Ay no ¿Qué sienten ustedes de ver a Tarlita ahora? ¿Qué sienten de ver a Tarlita? No, a tu pedida Toda la vida ¿Y ustedes han dado de rogando también? Toda la tarde ¿Usted han dado de rogando? No, para nada ¿Usted? O sea, no han dado de rogando Yo les aguanto un poco Discúlpenme Porque me he aportado más Me he aportado un poquito Porque ellos me han dado de rogando Desde que me han dado Y los poniendo de rogando Y los poniendo de rogando Y los poniendo de rogando No voy porque le damos la tarde De a las tres de la tarde Hay que hablar o qué No los viven a tener cosas Las vergüenzas que han hecho pasar hoy Ayer Cuando vivieron a los que vivieron allá No sé yo cómo vivieron Yo te voy una cosa Ya lo que pasó ayer Ya pasó Hoy es otro sistema Por ejemplo Hoy otro día Ya lo de ayer Ya pasó Pero mire Yo le voy a decir algo Porque es ilógico Si usted también Se pone a bromear con ellos ¿Para qué bromean con ellos juntos? ¿A dónde se bromean? No, es la de broma Después cuando nosotros la guardamos Para no decir nada Nos quedamos callados Cuando es la de la broma Nos quedamos callados Pero cuando ya nosotros le hacemos Vamos a ir Cuando lo haces a la anterior Nos quedamos callados No, porque yo te la vengo a decirte No te la llevo en instante Como me la decirte Yo te la guardo Yo te la guardo Yo te la guardo Espérense, espérense ¿A dónde ha visto panadas de mi olgonquero? No tengo que mola Pues ¿Espanadas con grigo y con quién? Sí ¿Hay empanadas de mi olgonquero? No hay que Hay los que hay Los cafés Los cafés Los cafés serían 6 cafés Para mi que te la pedo No Hace lo mismo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Para mí? 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 Sí Él va a pagar Arroz 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 No va a pagar la gaseosa ¿Para mí? Va a poner una soda ¿Una soda? ¿Para mí? ¿Para mí? Un agua ¿Para mí? ¿Para mí? El café También la gaseosa ¿Ahora si vas a poner agua? ¿Invitamos la gaseosa? Sí ¿Invitamos la gaseosa? Ahí ya va a venir Vale, le pongo un metro de gaseosa Ahí voy a dar siete 6 cafés, el agua y dos sodas Sí ¿Qué? Las otras tres Ahí te voy a dar Ahí te voy a dar ¿Para el agua por favor? Pues sí, jacerito Sí ¿Cómo seguían? No No Aquí Lo que tenés que hacer es llevarse bien con todos los otros Claro Claro Mira, esto voy a decirles Si vos te metes a bromear Y haces bromear Y después de la bromear a vos Vos no aguantas Pero a vos te gusta hacer la broma Pero cuando ya estás bromeando con vos Vos te lo haces Y acepta lo que tú vas a hacer Sí Es que es lo que te digo yo Yo ayer 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 que estaban ahí todos Se me abriga el wifi Se lo haces Yo paseaba porque iba para arriba A ver si estaba bien Si estaba bien Vine yo cuando ya venía de regreso los consultores me hablaban Vine yo, yo ahí se la dejé ir porque pretendía guardar la hoja Yo hacía algo, yo le guardo la broma que viene a mí, yo la guardo Después de la terapia Y eso te voy a hacer Y eso te voy a hacer ¿Qué es lo que te pasa? Que no se trata de dormir Es que no se trata de dormir Es que no es, porque vos te gusta rotear y después no hago la broma Te lo haces Te lo haces Te lo haces Te lo haces y cuando él habló a Daniel Flores, Daniel Flores pudo hacer la llamada en altavoz oímos todo, aquí estuvo llegando al parque no, yo ya me vine y le dijo a Daniel Flores no, a mí no me dijeron ahora yo me quiero quedar con la fama ya ve que malo es José si, así está el audio y lo puedo poner porque Eric lo hacía en el mercado siempre que venimos, venimos así Josélito, Josélito, Josélito le voy a hacer una pregunta mire, y si de verdad al dulcero le hubiera pasado algo allá que hubiera sentido usted si de verdad le hubiera pasado algo al dulcero allá no, es que yo no lo había dicho a la hija del corazón yo he dicho, yo bromeando estaba bromeando, ¿verdad? que estaba bromeando pero cuando le diera la broma, a él no le gusta pero pasa, ella te está preguntando si le hubiera pasado algo mire, yo no me estoy hablando de todo no a nadie, yo no le digo, yo lo digo con todo mi corazón yo a nadie le voy a desearlo porque yo lo quiero todo para mí, para mi familia como usted, ustedes, que yo voy a poder echarle algo algo que no, algo que no para qué es, para la mano, para la boca para la boca para la boca por eso lo dije ¿ya ves? la boca por eso lo dije por eso lo dije pero que sí es el gato, broma vaya, ahora yo le voy a hacer una pregunta Y si el dulcero hubiera dicho, lo hubieras tirado de arriba, ¿qué hubiera sentido usted? No, para nada, porque yo no lo dije. No, ¿qué hubiera sentido usted? Es que mire, no dice, ya vamos a cambiar la práctica. Cambia la práctica. Pero en un poco de esto, como le digo, voy a necesitarle nada malo a nadie. Yo no lo hice, todavía vi a la gente, no, pero son ropa. Entonces, denle un abrazo al dulcero para ver qué es verdad, que lo dijo de bronce. Denle un abrazo, denle un abrazo para ver qué va a dar Luis. Ay, está bien, bravo. No le aplaudo porque matarle hasta de él. Ya me lo puedo. Miren, ahora nos va a ir a buscar, usted le hizo una pregunta a él y no se la contestó. No, no se la contestó. Ella te preguntó y no se la contestó. Ella te preguntó, si el dulcero hubiera dicho, lo mismo que vuelve a matar, si el dulcero te lo hubiera dicho, ¿qué hubiera sentido vos? No, porque no le dices, yo pensé que no le dices. Oye, pues, espera. Oye, oye, ¿qué contestaste? O dime, si el dulcero hubiera dicho, creo que no le hubiera dicho de corazón. Como yo lo hice, yo creo que de corazón no le dices. No, yo lo que le dije a la gente, que hay que quedar con todas las mamas. Aquel allá, mira, a ver. Uy. Perdón, muchachos. No, yo le dije, uy, perdón. Es que el de atrás no hubiera. Ya le pegó. No, porque fue sin querer queriendo, yo no lo había visto. Todo lo que me desea a mí, digo yo. Él quiere quedarse con todas las mamas, está bueno, digo igual. No, pero el dulcero. Mira, mira, aquí nadie es famoso. Espérame, que el dulcero así, mira, mal. Espérame, el dulcero así, mira, ve, tía. Acotador, de la plaza, de la boca, de la boca, de la boca. Vaya, tú estás de baño, santa llana, por lo que estás. Regálame para ir, no me desahora, la gente está cogiendo la bolsa. Y me baño con... Él dice que él me hizo famoso a mí, yo no me hice famoso a mí. No, escuchame, escuchame. ¿Cuándo me hiciste famoso? Yo me hice sola, yo me hice sola. Oígame, él aquí dice... No, espérame, espérame. Él aquí dice, él aquí dice, no, no somos famosos, somos... Pero ya están allá con los suscriptores, yo soy famoso, ¿verdad? No, hombre, que te vas a ir. Que pague la canción y que se vaya. Porque él imita la canción. A ver, que aquí nosotros te queremos como amigos, compañero. Yo te quiero bastante como amigo, pero... Hay veces que vos... Hay veces que vos te quieres que cruzamos el libro, te viene allá. Te viene el libro. No, hombre, que le acabo de pagar el medero. No, tú quieres que le... Ahí quedo grabando. De algo. Yo nunca te lo voy a querer decir. Espera, es que a mi nave yo estaba en Japán y yo era en mi vida. Ya no estoy aquí. ¿Cuándo te ha pasado el topo? ¿Cuándo? ¿Vos te pones a decir cosas que no son? ¿Y cuándo te ha pasado el topo? Yo nunca te he pasado el topo. Ay, ay. No, yo no estoy hablando de que nos ha pasado el topo. ¿Por qué no te pones a decir? No, la Carlita por mí si es famoso es por mí el otro. ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? No, 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 no. No, no, no. Lo mismo le dije yo y yo le dije a él, ella no estaba presente cuando lo dije a él. La Carlita ha dicho este, 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 y en delante de ella te lo puedo confirmar y te lo puedo conservar porque ella me lo ha dicho a mi necesidad. ¿Qué? ¿Qué? Mi voz te dice que no y que no y que no. Lo mismo estás haciendo con él, con la leña. Ya agarré mal tuave, ya no discutamos. ¿Pájel u 23? La verdad es que vos tenés que hablar a todos. No. Ajá. Dejan de en el parque. Si él hace que aguante. Hacerte amigo también. Aquí nadie es famoso. Aquí lo que hemos hecho es ganarle al corazon en la persona, se las asombra como todos nosotros. lo que pasa es que el hotelito es bien cambiante, depende con las personas que ande ese es el detalle aquí habla una cosa con la otra, cuando andas con otra, la otra de ella habla otra y con un con él y con la otra yo he escuchado varios parques, he visto varios que te han grabado y vos decís siempre, la Carlita por mi es famosa y por mi ella es lo que es yo te lo dije a vos yo cuando vine aquí, yo todo lo vi de famosa a mi nadie es un famoso ahí cada quien apuesta su granito de arriba con nuestro carisma y con nuestro baile nos hizo ganar a las niñas como nos ayudaron allá los señores mirenme y yo les voy a decir algo, allá unieron unos señores que nosotros estábamos por pasarnos para el parqueo y todavía nos esperaron en el parqueo, ahí nos esperaron y me hablaron a mi cuando nos tomamos la foto que fue lo que dijeron ellos y esta no será que nos van a armar tira y alguien es propio que fue lo que dijeron, no retópense si no está jose dicho ellos no creen, pero así dijeron ellos no, si hubiera llegado vos, hubieran tomado la foto a todos allá si nosotros le dijéramos lo que la gente habla de vos le digo que te destrozamos no, pero miren yo le puedo decir algo, hay que comprenderlo también pues ustedes están más jóvenes que él también este es el baile que me dijo que me dijo que él es más viejo que lo toco yo como le digo, mira José, yo te quiero por mi amigo ajá, yo digo algo vos sos bueno, sos bueno ahora y después te pones a la foto y después te dice que no que él no ha dicho nada yo por la vida yo no te prezo mucho te quiero muchísimo por mi amigo a veces vos decís cosas que a mí me sacan de mi seguro te digo que porque soy buena de corazón no te digo lo que realmente yo siento lo siento que lo saben de corazón pero si lo quieren si lo quiero como amigo como amigo, como amigo, guañero de baile pero él a veces habla cosas que uno uno no se queda callando porque yo es mi amigo igual yo lo quiero como un baileo de mi hijo yo le dije a él la Carla no te quiere como padre como no, que no, que no no, que no no, José, no afirme algo que él no le no, no si mirá, si yo miro todos los videos que se graban no, yo miro todos los videos que se graban a todos eso es lo que tienes que hacer porque yo de como me estoy estudiando aquí en el mundo no, no, es que yo te voy a hacer porque no me aporto es que mira, José, que tú lo que te estás matitiendo lo que vos has hablado y que no nos gusta nosotros lo que a ti a ti te gusta la jugada la también ¿tienes prueba? ¿qué tal me caigo yo de la peña? ajá si hubiera comido el tamale y soplando la tarta cantando la canción tu solito te fuiste alejando ajá o la otra ay, dame tu mano no, pero ya no le digan nada dame tu mano, pues es que no hay que aquí no te estamos regañando dame tu mano no quieres aquí no te estamos regañando dame tu mano lo que te están haciendo la cosa que nos gusta espérate vas a ver que yo te quiero muchísimo todos lo queremos como mi amigo que sos que te apreces porque vos sos mayor que yo yo, yo soy una bucha la vida tuya vos mayor de todos estamos aquí vos sos el papá de todos los que estamos aquí pero mira tienes que aprender escuchar aprender y no hablar de la gente porque después te vas a encontrar uno más loco te vas a decir las cosas en la cara yo no, 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 no así que no, no, no así que vos sabes que yo te quiero muchísimo yo también te quiero bastante como mi amigo como mi amigo como mi amigo te mira ¿Joselito? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué se quedó callado? ¿Qué piensa usted? A su defensa Usted tiene que saberlo La llegó la ley Mire, yo le voy a decir algo Los bichos... Estos bichos que están aquí Porque es un bicho, ¿verdad? Si lo quieren y lo aprecian Y más sin embargo Ellos en otros canales no andan hablando mal de usted Yo creo que siempre yo nunca he hablado mal de usted Yo siempre he dicho mal de usted Porque es más que todo lo que usted me ha dado Y yo nunca he hablado Ni me acuerdo a veces ni de nadie Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? En los parques... ¿Joselito? ¿Ah? Uy usted, ¿y por qué no se viene para acá? ¡Uy! 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 Y la le estoy pidiendo que no vengan a largo, que no vengan a largo hasta que me vaya! ¡Ahí están hijos locos! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ya estáis en el aire! ¿Ey! ¿Quién pidió yuca? Yuca... ¿Yuca? ¡Uy! No! Puse el vero ¿Sí? ¿Tres más? ¡Recuesta por favor! ¡Evecho a todos! ¡Morquedas azúcar! Gracias ¿Vamos ya? ¡Ay! Yo quiero payamos para la casa. ¿A la libra? Sí, atrás estaba todo, todo. Yo más cochino. Pero yo sé que a veces una mujer pasa por un periodo de que te pones no enojada, te pones un poco depresiva, pero eso. Yo tenía que decir por qué no sé qué. Que solo las mujeres nos dañan. ¿Podemos pasar algo así? ¿Sí? Porque el trabajo no tiene por ahí. En mi hogar, de hecho. Otro día. Y ahorita no me he dado trabajo. Y la otra semana que ya me dijeron. Quiero dar trabajo para las dos semanas. La semana antepasada llegué a la familia. En la casa costa. Pero no era como un sueldo que te gane. Mi hija me dice, quítate para que hagas cosas así. Las hago, pero... ¿Y sabes lo que tiene? Pero ya me llevan a dar para las dos semanas. ¿Cuánto es mi esposa? ¿Qué puede ser vos? No es mi esposa. De hambre. No tiene nada. No, tu enfermedad que tiene. De droga. De la azúcar, de la presión, de los nervios, de todo. De lo primero que digo yo. Mal de amores también. Mal de aves. Mal de sueños. Mal de aves. Mal de aves. ¿Qué era que me salió bien alta? ¿De quién es? De la llorida. Ay llorida. Me salió bien baja. ¿De potasio? No sé cuál es la... No sé cuál es la... 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 La llorida me... ¡Feliz! 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 Si a mí se me hizo el cachete, me puso igual como lo hace aquella. Sí, mira. ¡Feliz! 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 ¿No sabes que fue mi enfermedad? ¡Ay! A mí me pasa lo mismo. ¡Mirale! 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 ¡Ey! ¡Mirale! 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 ¡Ay! ¡Al 8! ¡Al 8! ¡Ll... ¡Al 8! ¡Y ahora que al 8! Dime... Sí porque siempre que hemos venido es el que más pide cuando venimos. ¡Por favor! Y hoy es bien raro que no haya querido comer. ¡Uf! Y la pelada de cara que le acaban de dar. ¡Que hasta el hambre! ¡Que quito el hambre! ¡Bueno! Una pelada de cara, mi amor. Cómo que me decías que me dijeras de aquellas peñas. ¿Ese es lo que más me duele a mí? esperame me llamo me llamo me llamo esta enamorada uy no hoy vas a soñar que te caes de la cama mirame hoy vas a soñar que te caes de la peñona hoy vas a decir por decirle o a la de caer el camarote usted en un momento pensó que Joselito estaba enamorado de usted por la forma en que él ha hablado conmigo pero lamentablemente a mi no me gusta no yo lo quiero como amigo pero es que Joselito si es novia yo no se porque se está enamorando a cada rato pero fíjate que yo se lo voy a decir yo mucho le hablé a ella pero bueno Joselito dice él amarró el dicho que dice supuestamente el que canto la canción que los hombres tienen siete mujeres él tiene siete mujeres no tiene veinte es que la otra se la trapeamos yo en sitio de arriba el hombre tiene que tener siete mujeres es que esta Silvia como pica un megajo no habla te falta el maricobo Joselito tiene veinte pero en todos los países aquí tiene siete mujeres le falta un maricobo no se si lo tiene ya el caja es lo que lo saben nosotros que ella no tiene el maricobo mi pechito es una bodega me dijeron que dulcero era el que andaba a comer ay ay ya ves que ya habla ya ves que mi pechito no puede es que Silvia dice que tiene mujeres ¿ya estas conmigo? ya estas mujeres ay ya esta raspando la diapos Silvia vámoslo para ir marchando a los otros yo me siento en el grosero de la lisa examen que va bien me voy a poner cámara porque soy ámbito dice que le sirve el que escupa primero dana diga le pongo la mano y quita la mano yo me imagino la lisa así y caiga la primera aquí es la de un delito me voy a quitar tiene que quitar la mano la mano la tiene que quitar la mano la tiene que quitar yo también va con la de mi chulo aquí ve ya ves que no acuérdate que se le cangan aquí te confirmo ya ves que hay aquí todas las placas de veras porque se la quita ahí la atiende la de abajo la de abajo no la tiene la de abajo no la tiene la de abajo no la tiene no la tiene la de abajo le molesta todavía si le molesta oye que la tiene que asomar quien te molesta oye como es oye 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 Usted dice que él tiene dinero, si él tiene dinero que yo le he puesto los dientes, pues poquito por poquito le he ido pagando. ¿Así cómo se llama? ¿Que él anda dinero? Yo lo voy a pagar porque él tiene mentalidad y nadie. Que cabe esa pared que cumple. Vaya él, vaya él. Yo tengo muchos prestadores ahorita que todos los que me van a hacer un diálogo que me hace falta. Para que me releguen. ¿Ventos blogs? Sí, pero tienes años con la boca podrida. Deja de estar hablando así, pues... Pagártelo. ¡Jajaja! Esto tiene que ser tu que va. No, yo no llego la toda la cara. Es que, ¿viste que te dije? Las estoy guardando ahorita en la bola, más tarde no puedes dejar ir. Mira ya las de ahí. ¿Y usted qué opinas? ¿Y usted? 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 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Joserito! ¿Qué opinas? Yo le voy a decir al camarero que no lo deje salir porque no lo deje salir. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Usted? ¡Mesero! ¿Y usted? ¿El qué? ¿Ya puso la gallina? ¿Ya puso la gallina? ¡Mesero! ¡Este la puso por el palo saldita! Yo la voy a decir al camarero porque me estés haciendo tomate tampoco. ¡Mesero! 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 ¿Cómo le hace así? De lejito. No está de usted fíjese. ¿Cómo le hizo? Ah! ¡Ah! ¡Así le hizo! ¡Así le hizo! ¡Ah! Así le hizo! ¡Ah! Bueno... ¡Mesero! 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 ¡Para mí! ¡Mesero! ¡Para mí! Y Cris o no? Y Cris o no? Y Cris o no? Ay te deje lo mi amor Roselito te están hablando Y ella no es familia tú? No es que te quiera la familia 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 Ah bueno, si porque ella es de la familia Oye, si no habías dicho vos Vámonos todos que queda aquí Roselito por acá Es que esta mucho habla Es que hay que ponerle un mascon Para que el baje el sonido Vale, si hay que ponerle un mascon Así que hay mucho alambre Miren esta cuando se hace despeinado Se mira así, miren Que? Más cuando se ponen los abanicos Aquí Esta es mala Los abanicos Ahí no los panel Cabalos Y si ya sube en la moto así No, mi hermana me mandó un video Como le fue por teléfono Que la muchacha había chasmeado y todo Y se sube en una moto y le... Y yo... Y esperame, me lo mandaron como voy Al día siguiente yo iba para una boda Al día siguiente yo estaba por la boda Al día siguiente yo estaba por la boda La gana sexta es de la pestaña y todo Y a la hora a la hora me tocó y me puso todos los videos Y camara arriba Ella tiene que... Miren, pero... pero... Lizeth, entonces... Si va a ir con nosotros a tu amigo Si Ahí le vamos a escribir entonces Para decirle la hora Mira que bonito Un día más del día